Bienvenidos a mi canal. Hoy exploraremos la fascinante y oscura historia de Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula. Este príncipe balaco del siglo XV, es una figura histórica, envuelta en misterio y controversia. Conocido tanto por su feroz defensa de su tierra natal como por sus métodos crueles y despiadados de castigo. Vlad el Empalador es recordado como un héroe y un villano. Y su vida ha inspirado leyendas. Incluida la famosa figura del conde Drácula. Prepárate para sumergirte en la vida de uno de los personajes más enigmáticos y temidos de la historia. Comencemos. Número 1. Apodo y origen de Erecula. Su apodo significa, hijo del dragón, en rumano, derivado de su padre, Vlad II Drácul, quien era miembro de la Orden del Dragón, una orden militar cristiana fundada en 1408 por el sacro emperador romano Segismundo, para defender a Europa cristiana, de la expansión otomana. El nombre Drácul, significa, dragón, en rumano antiguo. Pero en la actualidad también se puede interpretar como, demonio. Lo que añade una capa de misterio, a la figura de Vlad. Número 2. Inspira a Drácula. Bram Stoker y la investigación. Bram Stoker, al escribir su novela, Drácula, realizó una investigación considerable sobre folclore y leyendas de Europa del Este. Se dice que encontró información sobre Vlad el Empalador, en una biblioteca de Whitby, Inglaterra. La conexión principal entre Vlad y el conde Drácula parece ser el nombre, Drácula. Personalidad y brutalidad. Aunque no hay evidencia de que Stoker se inspirara directamente en las atrocidades cometidas por Vlad el Empalador. La reputación de Vlad como un gobernante despiadado y brutal, pudo haber influido indirectamente en la creación de un personaje tan oscuro y terrorífico como el conde Drácula. No un vampiro original, en la novela de Stoker. El conde Drácula es un vampiro, una criatura que se alimenta de la sangre de los vivos y tiene varias habilidades sobrenaturales. Sin embargo, Vlad el Empalador no tiene ninguna conexión histórica o folclórica con el vampirismo. Las leyendas de vampiros en Europa del Este existían antes de la novela de Stoker. Pero Vlad no formaba parte de ellas. El castillo de Drácula. Stoker describe un castillo en los cárpatos que sirve como hogar del conde Drácula. Aunque Vlad el Empalador residía en varias fortalezas, el castillo de Bran es el que más se ha asociado popularmente con Drácula. A pesar de que no hay evidencia histórica de que Vlad haya residido allí. Impacto cultural. La novela de Stoker tuvo un impacto profundo en la cultura popular, estableciendo muchas de las características modernas de los vampiros. Vlad el Empalador se convirtió en una figura central en la mitología de Drácula. Y muchas adaptaciones posteriores películas, libros, series de televisión, han explorado y ampliado la conexión entre Vlad y el conde vampiro. Mitos y realidad. La conexión entre Vlad el Empalador y el conde Drácula ha crecido con el tiempo, mezclando hechos históricos con ficción. Mientras que Vlad es una figura histórica real, Drácula es una creación literaria que se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos del género de terror. Número 3. Regla en Valaquia. Reinado, Vlad III fue príncipe de Valaquia en tres ocasiones distintas. Brevemente en 1448, luego de manera más sostenida desde 1456 hasta 1462, y finalmente en 1476. Su gobierno es conocido por sus políticas draconianas y su férrea resistencia contra el imperio otomano, que buscaba expandirse en los Balcanes y consolidar su control sobre Valaquia. Primer reinado, 1448. Vlad III ascendió al trono por primera vez en 1448, con el apoyo del ejército otomano. Aunque su reinado fue breve, debido a la intervención de un yadi, un gobernante húngaro. Vlad fue obligado a huir y pasó varios años en exilio, planeando su retorno. Segundo reinado, 1456 a 1462 t, este es su período más conocido y significativo. Vlad III regresó al poder en 1456 y consolidó su control mediante una serie de campañas contra sus enemigos internos y externos. Implementó un régimen de terror para mantener la ley y el orden, utilizando el empalamiento como método de castigo. Su administración se caracterizó por una lucha constante contra la nobleza balaca boyardos, a quienes veía como una amenaza a su autoridad. Campañas contra los otomanos. Durante su segundo reinado, Vlad se enfrentó repetidamente al imperio otomano. En 1462, el sultán Mehmed II lanzó una gran campaña contra Valaquia. Vlad empleó tácticas de guerrilla y una campaña de terror, que incluía el empalamiento de miles de soldados otomanos. Sin embargo, la presión otomana y la falta de apoyo de sus aliados cristianos eventualmente forzaron a Vlad a huir a Hungría, donde fue capturado y encarcelado por el rey húngaro Matías Corvino. Tercer reinado, en 1476. Vlad fue liberado de su cautiverio, en 1475, y, con el apoyo de Matías Corvino, intentó recuperar el trono de Valaquia. Logró reinstaurarse como príncipe en 1476, pero su reinado fue corto. Vlad murió en combate contra los otomanos, o fue asesinado por sus propios nobles, a finales de 1476, o principios de 1477. Número 4. Trato a los criminales. Justicia brutal. Vlad aplicaba una justicia extremadamente severa, lo que le ganó tanto el miedo como el respeto de su pueblo. Su reputación como un gobernante despiadado, pero justo se basa en su aplicación de castigos brutales a criminales, traidores, y cualquiera que amenazara la estabilidad de su gobierno. Tipos de castigos. Empalamiento. El método de ejecución más infame asociado con Vlad es el empalamiento. Las víctimas eran atravesadas con una estaca larga que se introducía por el recto o la vagina y salía por la boca, el cuello o los hombros. Este método era extremadamente doloroso y a menudo se usaba para infundir terror. Desollamiento. Este castigo implicaba arrancar la piel de la víctima mientras aún estaba viva. Era una forma de tortura extremadamente dolorosa. Ceguera. Vlad a veces ordenaba que se cegara a los traidores o a aquellos que consideraba culpables de delitos graves. Hervir en aceite. Descripción. Algunas historias cuentan que Vlad utilizaba calderas de aceite hirviendo para ejecutar a los criminales. Enterramiento vivo. Descripción. Enterrar vivos a los criminales o traidores también era una práctica conocida. Impacto en la sociedad. Orden y control. La aplicación de estos castigos brutales tuvo un efecto disuasorio significativo en la sociedad balaca. El crimen disminuyó notablemente y la población vivía en un estado de miedo constante pero también de respeto hacia Vlad. Número 5. Teoría sobre su muerte. Muerte en combate. La versión más común es que Vlad murió luchando contra las fuerzas otomanas. Según esta teoría fue abatido en el campo de batalla posiblemente cerca de Bucarest en diciembre de 1476 o principios de 1477. Traición. Otra teoría sugiere que Vlad fue traicionado por sus propios hombres o por los boyardos nobles balacos. Esta teoría sostiene que fue asesinado por conspiradores balacos que veían su brutalidad y poder como una amenaza. Captura y decapitación. Algunas versiones indican que Vlad fue capturado por las fuerzas otomanas y decapitado. Su cabeza habría sido enviada al sultán Mehmed II como trofeo. La vida de Vlad el Empalador es un testimonio de cómo una figura histórica puede ser vista desde diferentes perspectivas. Un gobernante despiadado y cruel por un lado, y un defensor valiente y firme de su pueblo.